Hola amigos, espero les guste este video de caballos en el campo. Gracias por verlo. En el pasado, los secuestres perfeccionaron sus habilidades por medio de juegos y carreras. Los deportes ecuestres daban entrenamiento a las multitudes y perfeccionaron la equitación excelente que fue necesaria en la batalla. Muchos deportes tales como el salto de obstáculos en los shows, los espectáculos, los entrenamientos, tenían origen en el entrenamiento militar, lo cual estaba enfocado en el balance y control de tanto el caballo y el jinete. Otros deportes tales como el rodeo se desarrollaron de habilidades prácticas tal como aquellos que se necesitaban en las estaciones y ranchos de trabajo. El deporte de cacería desde la silla de montar se desarrolló de técnicas de cacería prácticas. Las carreras de caballos de todos los tipos se desarrollaron de competencias espontáneas entre los jinetes. Todas las formas de competencias requerían habilidades especializadas y demandantes de tanto el caballo y el jinete, que resultaban en el desarrollo sistemático de crías especializadas y equipo especializado para cada deporte. La popularidad de los deportes secuestres a través de los ciclos ha resultado en la preservación o conservación de habilidades que de otro modo habrían desaparecido después de que los caballos se hubieran detenido al ser usados en combate. Los caballos son entrenados para ser conducidos en una variedad de competencias de deportes. Ejemplos son el salto de obstáculos, el show, el entrenamiento, el espectáculo de tres días, Endurance riding, o sea, es montar a caballo, pero soportando mucho tiempo. Los rodeos y la casa de la zorra o del zorro, que es fox hunting. Los shows de caballos, los cuales tienen sus orígenes en las ferias medievales europeas que se tenían en todo el mundo. La carrera de caballos es un deporte ecuestre y una industria importante internacional. Son observados en casi todas las naciones del mundo. Hay tres tipos de carreras planas. Son la carrera de saltos, de obstáculos y la carrera de arreos, donde los caballos trotan a un paso mientras estiran al jinete, al driver o el conductor, en un pequeño carro ligero conocido como sulki. Una parte importante de las carreras de caballos está en el juego asociado con estas.